María, hija, mi hora ha llegado. Ya no tengo fueras para seguir luchando contra esta enfermedad. No digas eso, mamá. Tú te tienes que recuperar, volver a estar sana. No tiene caso que nos sigamos engañando, hija. Tú misma oíste cuando el doctor me dijo que ya no tengo esperancias. Te suplico que seas fuerte, hija. No quisiera darles este sufrimiento a ti y a tus hermanos, pero Diosito ya me está llamando. No, mamá, ahorita te sientes mal, pero te voy a dar medicina para que te mejore. No, hija, ya no tiene caso. Mejor escúchame con atención. Necesito pedirte algo. Dime, mamacita, lo que sea. Ya sabes que por ti haría cualquier cosa. Hija, sé que no es justo para ti porque estás muy chica, pero no hay a nadie más a quien le podría pedir esto. Somos solos en este mundo desde que tu papá nos dejó. Ya ni te acuerdas de eso, fue hace muchos años. Lo de tu papá no me preocupa. Estoy intranquila por ustedes. ¿Quién los va a ver y a cuidar a ti y a tus hermanos? Yo, mamá, yo veré por ellos. Pronto voy a ser mayor de edad y yo veré cargo de que nada les falte. Pero sobre todo que siempre estén juntos. Recuerda que solo se tienen ustedes y no me gustaría que se separaran. Y no lo vamos a hacer, te lo prometo. No dejaré que nada nos separe. Gracias, hija. Con esa promesa ahora me voy a decir tranquila. Que Dios y la Virgencita te bendigan, hija. Nunca olviden que los amo con todo mi corazón. No, mamá, mamacita. ¡No, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mamá! No sabes cómo siento lo de tu jefecita, manita. Gracias, pingüita. ¿Y ahora qué van a hacer? Lo primero es darle cristiana sepultura a mi mamá. Por eso quería pedirle de favor a tu mamá que nos ayude con el entierro. Ay, hijita, tú sabes que nosotras estamos bien amoladas. Si quieres, podemos hacer una coperecha con todos los de la vecina. Gracias, pero por eso no se preocupe. Mi mamá dejó todo en regla cuando sumó que estaba enferma. Solo le pido que firmen los papeles para que los de la funeraria se hagan carne. Como aún no cumplo los 18, yo no lo puedo hacer. Yo me encargo de todo para que tu mamacita llegue a su última morada. Muchas gracias, doña Antonia, de verdad. Tú sabes cuánto se le agradezco. No tienes nada que agradecer. No me tardo. ¿Y qué va a pasar con ustedes ahora que tu mamacita ya no está? Yo le prometí a mi mamá que iba a luchar por mis hermanos y que siempre vamos a estar juntos. Ay, amiga. Pero pues eso no va a ser nada fácil. Los del LIF pueden venir por ustedes porque son menores de edad. Lo sé, por eso no quiero estar diciendo en todos lados. Hasta que yo sea mayor de edad. Si en la escuela se enteran y andan de chismosos, los mandan al hospicio. Órale, que si no se apuran van a llegar tarde. ¿Ya vieron la hora que es? ¿Y tú qué? ¿No piensas ir? No, Lucerito. Ahora que mamá ya no está con nosotros, tengo que buscar chamba para que no nos falte nada. Eres de buena, María. Dice que mi mamá se fue con papá. Dios, tú te has hecho cargo de nosotros. Porque también los quiero mucho. Pero ¿cómo me desespera que Ana y Juan no hacen caso? ¡Apúrense! Ya estamos listos. Es que yo me estaba arreglando para verme bien bonita. Ay, ni que hicieras milagros. Bueno, no hagan tanto wiri-wiri y ya váyanse. Pero acuérdense de algo. Recuerden que nadie debe saber que mamá ya no está con nosotros. Si no, el hospicio nos lleva. No te preocupes, manita. Nadie va a saber nada. Ok. Cuídense mucho, ¿sí? Sí. Los quiero. ¿Qué tal te fue, manita? ¿Ya encontraste chamba? No, man. Está re difícil. Que si porque estoy bien chavita, que si porque me veo debilucha y no sé cuántas cosas más. Uy, qué mal. ¿Y si te pones a vender dulces ahí en la calle? Pues ya la había pensado, pero yo tengo que llevar siempre el mismo dinero a la casa y con las vendimias una nunca sabe. No, pues sí. Ya no queda tanto dinero del que nos dejó mi mamá. Si no encuentro algo rápido, no las vamos a ver negras. Pues a menos que te encuentres un chavo guapo y con dinero. De esos que salen en la tele. Ay, pingüica, ¿te pasa? Ya ni la broma perdonas. No, pues quién quita y se dan las dos cosas. Así consigues un chavo guapo y dinero y como las telenovelas, ¿no? Daría padre. ¿Qué se fijan en las telenovelas? Lo que deberían de poner atención son en las películas de antes. Esas sí eran buenas, como las que yo hacía y salía de vampireza con el santo. ¿Ya ven pasar con sus cuentos, señora? En serio, está bien lurias. No te pases, pingüica, respétala, señora. No te quita nada que te cuente sus cosas. Gracias, muchacha. Tú sí sabes reconocer lo que es una gran actriz. Ya llegamos, María. Ay, qué bueno que ya llegaron. Órale, métanse a lavar las manos y a comer. Y me platican cómo les fue. Pues a nosotros bien. Pero el que se metió en problemas fue Juan. Cuéntale. ¿Qué pasó, Juan? ¿Ahora qué hiciste? Es que la hora del recreo nos pusimos a jugar futi y yo iba a anotar gol, pero se me pasó la mano y rompí un vidrio con la pelota. Y la maestra dijo que tenía que pagarlo. ¿Y quiere que vayas a hablar con ella? Ay, Juan, ¿no les dije que se portaron bien? Ni modo. Voy a tener que hablar con la maestra a ver cómo nos va. Lo siento, maestra. Ya hablé con Juan para que esto no vuelva a pasar. Y aquí está lo del vidrio. Con eso se cubren los gastos, pero de todas formas necesito hablar con tu mamá. Hay algunas cosas sobre tu hermano que quiero platicar con ella. ¿Por qué no vino? Es que... Es que amaneció enferma y por eso me mandó a mí. Pero si quiere, deme su recado y yo se lo doy. Entiendo lo de tu mamá, pero si ella no puede venir, entonces necesito hablar con una persona mayor. Tú estás muy chica aún, así que te pido que le digas a tu mamá que venga a verme lo antes posible. No se preocupe, maestra. Yo le digo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le voy a decir que vaya a hablar con la maestra de Juan? Ay, virgencita, qué difícil se está poniendo todo esto. Ya. Entonces, ¿ya vas a cumplir los 18? Sí, señor. Y en unos meses los cumplo. Pues sí, mija, pero mira, se está contratando un chavo para hacer el pan precisamente porque todo el día hay que estar en los hornos cargando costales, amasando la masa. Ay, pero no, para eso se necesita ser hombre. ¿Quién no sabe que las mujeres hacemos el pan más rico? Se ve que tienes ganas de trabajar, pero en serio, en serio no te puedo dar el trabajo, mija. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Cuando te salga bigote y barba, regresas y te estudias el trabajo, ¿sí? A ver, niñas, necesito a alguien que se pase aquí atrás. ¿Les gustaron los tamales? Sí, pero no hay más. No, Ana, para esto me alcanzó. Ya no tenemos mucho dinero del que nos dejó mamá y hay que economizar. Entonces, ¿ya no puedo comprar la cartulina que me encargaron en la escuela? Claro que sí, Lucerito. Para las cosas de la escuela aún queda algo de dinero. Toma, para esto te alcanza. Gracias. Bueno, lávense los dientes y a dormir. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Cuando te salga bigote y barba, regresas a instituir el trabajo, ¿sí? Ni modo, virgencita. Yo sé que me vas a perdonar por echar otra mentira. Tú bien sabes que no la hago por mala, pero necesito sacar adelante a mis hermanos, como se lo prometí a mi mamá. ¿Y ahora tú? ¿Qué? ¿Se te perdió algo en casa de mi amiga María? Si no me dices grito para que todos los vecinos salgan y no te la acabas, ¿eh? Espérate, espérate, manita, yo soy María, aguanta. Ay, ¿eres María? En serio que no te reconocí, manita. ¿Y por qué estás disfrazada de hombre? Porque no me quedó de otra. Ya se me está acabando el dinero y el único lugar donde no me pusieron peros fue una panadería. Pero eso sí, quieren a un chavo. Ay, pero te van a cachar. No creo. Ya ves que tú no me reconociste y eso que eres mi amiga. Bueno, eso sí. Oye, tú tienes una pechonalidad, pero pues ahora sí ya te quedaste bien plana. ¿Qué te pasó? Tuve que vendarme para que no se me notara. Ay, no sabes lo reincómodo que es. No, pues ni me quiero imaginar. Ay, marita, pues te deseo mucha suerte y esperemos que sí te den la chamba. Adiós. Bye. Así que pronto vas a cumplir los 18. Así es, don, ya en unos meses. Aquí hay que trabajar duro, ¿eh? Nada de estar faltando ni echando relajo. Aquí se viene a chambear y ya. Por eso ni se preocupe, yo lo único que quiero es tener chamba. Ya tienes trabajo. Empiezas desde ahora. Acompáñame para enseñarte los hornos y cómo se hace el pan. Muchas gracias por la oportunidad. Ya verá que voy a aprender luego, luego. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Mario. Me llamo Mario. Bueno, sándale, Mario. Hay que darle. Ya viste al nuevo asistente. Está como quiere. No te pases, es un chamaco. ¿Qué tiene? Así me gustan, piernitos. Hola, buenas tardes. Vaya, muchacho. En verdad que luego, luego aprendiste a hacer el pan. Se lo dije, don. Si no más era cosa de que me diera la oportunidad. Pues espero que sigas así. Ten en cuenta que estas panaderías son de mucho prestigio. ¿A poco hay más panaderías como esta? Claro. Y si bajamos la calidad del pan, a la dueña no le va a gustar nada eso. Ella siempre ha tenido el cuidado de hacer el mejor pan de la colonia. Ni se preocupe, don. Yo le voy a echar todas las ganas y va a ver que a la dueña le va a gustar mucho más el pan. Qué bueno que aceptaron venir a verme, muchachos. Quiero hablar con ustedes. Creo que ya es tiempo de que aprendan el negocio familiar. ¿Pero por qué, abue? Tú siempre te has encargado de las panaderías. Así es. Pero ya es justo que yo me dedique más a mí. Quiero disfrutar de lo que me queda de vida, viajar, recorrer el mundo. Tengo muchas cosas por hacer. Tal vez conquistar el Himalaya. Me inventes, abue. Digo, está bien que quieras viajar, pero ¿cómo crees que vas a conquistar el Himalaya? Nunca es tarde, Gustavo. Lo que importa para lograr las cosas es tener ganas para hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo, mamá. Has trabajado toda tu vida y ya es justo que descanses. Pero para eso necesito la ayuda de sus hijos. Por eso quiero que ellos se hagan cargo. Yo los iré asesorando hasta que llegue el momento que sienta que ya se pueden hacer cargo solos. Claro que sí, abue. Cuenta conmigo. Yo ya casi termino mi carrera de administración y pues me va a servir para poner en práctica lo que aprendimos. Pues conmigo también cuentas. Esos negocios dejan mucho dinero y ten por seguro que yo sabré administrarlos. Me da gusto que ambos quieran cooperar. Si quieren, hablamos de los detalles en la comida. Vamos al comedor. ¿Pero qué te pasa? ¿Pretendes dedicarte a hacer bolillos y te le das toda la vida? Claro que no, mamá. Pero los dos sabemos que las panaderías dejan un buen de lana. Y no voy a dejar que el tarado de Felipe se quede con todo. Tienes razón. Tú lo mereces todo por ser el mayor. No puedes permitir que Felipe se quede con lo que tú te mereces. Estás bien guapito, Mario. Seguro que has de tener muchas chavas tras de ti. No, ¿cómo cree? Con el trabajo y con todo lo que tengo que hacer ni tiempo tengo para novia. Pues porque no quieres. Es cosa de que digas rana y yo salto. Mira que soy una mujer hecha y derecha. Buenos días. Les quiero presentar a mis nietos, Felipe y Gustavo. Ellos van a prender el negocio familiar en esta panadería que fue la primera que pusimos. Ya verás que le vamos a echar muchas ganas para que te sientas orgullosa de nosotros. Yo por eso quiero aprender de todo, desde cómo se hace el pan, cómo se vende y hasta cómo se administra el negocio. Me parece muy bien. Es la mejor manera de conocer un negocio, desempeñando todos los puestos. Y mientras Felipe está con el pan, yo me hago cargo de la contaduría. Como ya soy pasante de contador, puedo ser de mayor utilidad. Me parece perfecto. Bueno, pues ya que decidieron cuáles van a ser sus funciones, tienen que empezar. Buenos días, doñita. Yo soy Mario, el nuevo asistente del panadero y si gusta, yo le puedo enseñar al joven Felipe cómo se hace el pan. Muchas gracias. Mientras tanto, Sandra, ¿le puedes mostrar a Gustavo los libros de contabilidad? Bueno, pues no se hable más. Vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Vamos. Vale. Vale. Salud. Ay, manita. El nieto de la dueña de la panadería está bien guapote. Tiene una sonrisa hermosa y cuando te mira con esos ojitos tan divinos, ay, hasta las piernas se te hacen de gelatina. Ahora sí se puso buena la cosa. Ya encontraste a tu príncipe así. Ay, pues ojalá que me hiciera caso porque me traí de un ala. Ay, pues ahí está lo malo. Ese cuate no te va a pelar si sigues vestida de hombre. Pues ya sé, pero no me queda de otra. Pero no me quita que pueda soñar con él cuando esté junto a él. Y ahora, ¿qué te pasa? Parece que traes chinches, ¿o qué? Es que entre el apretado de la avena y el calor de los hornos me da comezón. Ay, pues ¿quién te manda a estar tan pechugona? Ahora te aguantas. ¿Por qué no te fijas? No podemos estar tirando el pan a tu gusto, ¿eh? Lo siento, joven. Gustavo, no vuelve a pasar. Ya, Gustavo, no te pases. Solo fueron unos panes. ¿Y ya Mario te dijo que no va a volver a pasar? Así sea un pan o la charola entera son pérdidas para el negocio. Voy a descontártelo de tu paga. Ey, ey, no te pases. A ver, Gustavo, si tus problemas son las pérdidas, toma, aquí está pagado tu pan. No hubiera hecho eso, hay que que me lo descuente de mi sueldo. Total, yo fue el que tiró el pan. Ay, Mario, mira, no lo hiciste a propósito, ¿ok? Y ya no pienses en eso. Es más, ¿cuándo empezamos con las clases de panadería? Pues para luego es tarde, ya verá que juntos vamos a hacer muy buen pan. Órale. Mira, el secreto para que el bolillo quede bien es no tan fuerte, más suavecito. Está. Ándele, así está mejor. En serio, qué calor hace aquí, ¿eh? Pues sí, está fuerte, pero a todos se acostumbra uno. Así está mejor, ¿no? Y que lo diga. Sí. Tú deberías hacer lo mismo, el calor aquí es insoportable. No, ¿cómo crees? Yo ya estoy acostumbrado, ya ni me da calor. ¿No? No. ¿Y entonces? Ah, así. Ay, mugre como suena, no aguanto. ¿Qué es lo que está bien, canijo? Parece que me echaron polvo pica pica. ¿Qué clase de broma es esto? Eres una mujer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Por favor, doñita, déjeme explicarle. Creo que no hay mucho que explicar. Tú nos has estado engañando. No se enoje, por favor, en serio. Yo no quería, pero tuve que hacerlo. Yo me hago cargo de mis hermanitos y necesitamos el dinero. Si yo no llevo mi sueldo a mi casa, no tenemos ni para comer. Por eso me vestí de hombre, para que me dieran este trabajo. Pero si queríamos contratar un hombre, es porque preparar pan puede ser muy pesado para una muchacha como tú. Por favor, doña Irma, le suplico que no me corra. Debe que salir re buena para hacer el pan. Le prometo que le echaré muchas ganas para que no tenga queja de mí. No creo que por ser mujer no puedo con la chamba. Mire, es usted. Es mujer y es dueña de todo esto. Por favor, no me quite el trabajo. Está bien, muchacha. Le voy a dar la oportunidad, pero en la primera que yo vea que el trabajo te está afectando, te tendrás que ir. Gracias, doñita. Muchas gracias. Verá que no le voy a quedar mal. Solo quiero pedirle un favor. Deme chance de seguir viniendo vestida de hombre. ¿Por qué? Ya sé la verdad. No tienes por qué seguir viniendo disfrazada. Más que nada lo hago para que no me falte respeto al panadero. Como él es hombre, no quiero que se vaya a pasar. Bueno, está bien. Si quieres que es lo mejor, yo no tengo ningún problema. Pero qué incompetentes son. Las ventas no mejoran y es por su culpa. Pero joven, no es culpa de nosotras. Siempre le damos bien a la gente para que regrese. Escúchame bien. Y si de algo te sirve esa cabecita, grábatelo. Es la última vez que me contradices. Para la otra te pongo de patitas en la calle. ¿Pero qué está pasando aquí? Desde afuera se escuchan tus gritos, Gustavo. Solo estaba poniendo su lugar este par de flojas. Esta panadería podría tener más ventas. Ellas no hacen nada para lograrlo. A ver, hijo. Cada una de las panaderías vende lo que tiene que vender. Eso es algo que te lo tienes que aprender porque cada negocio tiene su propia capacidad. Doña Irma, si usted me lo permite, yo podría salir en el triciclo a vender en la calle. Así tendríamos más clientes. Me parece muy buena idea. ¿Ya ven? Estas son ganas de trabajar. No como ustedes que solo se la pasan esperando que lleguen los clientes del cielo. Ya, Gustavo. Déjale estar regañando a las muchachas. Ellas hacen lo que pueden. Mejor vamos a revisar la contabilidad. Vamos. Oye, ¿y ya has hecho esto de salir a vender a la calle? Pues, la neta no. Pero, ¿qué tan difícil puede ser? Tienes razón. Es más, yo te voy a acompañar a ver qué tal nos va. ¿Órale? Va. Va, va, va. Ya estás.